¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast El Gemelo Malo, su gemelo favorito y en esta edición número siete vamos a hablar de la Rosca de Reyes y básicamente lo que les quiero platicar es la experiencia que he tenido con la Rosca de Reyes recientemente estamos ya a nueve de enero, ya pasó el Día de Reyes, ya pasó toda esta euforia de la Rosca de Reyes y que cuál es la mejor, que la panadería de tu esquina, que si el Calimax, el Soriana, el, el, ¿cómo se dice? el Walmart, etcétera, pero como todos los años la polémica está dentro de la gente que va a a comprar roscas a Costco que pues la verdad yo ya tengo años que no he comido una rosca de, de, del Costco no sé si sea porque la vean, dan muy barata ya con tu membresía ahí estando el Costco y que pues se da toda esta farándula de que vamos a ir a comprar tantas roscas del Costco y las vamos a vender a un precio de reventa exagerado por ahí llegué a escuchar que le estaban revendiendo a setecientos, ochocientos hasta más de mil pesos una rosca de Reyes del Costco y yo me quedo, ¿por qué? ¿por qué la gente hace eso? una, no tengo nada en contra de esas personas que van y compran pero sí, cómprate unas cinco, unas seis, siete y revéndelas con tu gente conocida sí, pero hay gente que se compra hasta veinte, treinta roscas veinte, treinta productos de algo para revenderlo ahí sí ya se me hace un poquito más exagerado ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? los demás clientes se quedan sin este producto que en realidad quieren comprar una o dos piezas, a no mucho y lo que va a pasar es que no tienen entonces, esta gente revendedora las agarra, va a la revenda afuera y pues son unos precios exorbitantes sí, al principio está bien el concepto de que es que no toda la gente tiene la membresía no toda la gente tiene para ir a ¿cómo se dice? para ir a hacer tiempo, ir a hacer fila al Costco entonces prefieren comprarlas afuera pero, pero ahí les va lo que yo les quiero decir es básicamente una rosca del Costco la tradicional, aquí estoy leyendo vale trescientos sesenta y nueve pesos mientras que la rosca rellena cuatrocientos sesenta y nueve esos son los precios y las están vendiendo al doble o hasta al triple eso ya es un abuso por parte de estas personas pero también pues la gente los compra para que las compra esos precios exorbitantes como les decía yo entiendo que muy razonablemente de que oye, ¿sabes qué? no tengo membresía y me encanta la rosca del Costco el pan del Costco, etc. no quiero ir a hacer las filas para pagar al Costco lo que tú quieras pues oye si te compro la rosquita quinientos pesos ¿por qué? porque me ahorraste la ida me ahorraste la fila me ahorraste lo que tú quieras quinientos, seiscientos pesitos no hay ninguna bronca pero ya o sea, prácticamente el doble de setecientos para arriba a mí ya sé es algo que por ejemplo yo no lo pagaría yo sé que personas hay personas que sí la pagan y adelante cada quien pero aquí es donde va el problema como ya es tan común ya tanta gente lo está haciendo como negocio para revender ¿qué es lo que está pasando? se están quedando sin boletos sin boletos se están quedando sin roscas ¿por qué dije boletos? ahorita les voy a dar un ejemplo se están quedando se están quedando con las roscas que no venden y que es producto que al final de cuentas le van a perder y es una inversión que a lo mejor si diez revendedores hicieron eso este a lo mejor a cinco les funcionó a otros cinco no les funcionó depende de qué tan posicionados estén ellos con su gente en marketplace en sus redes sociales para vender qué tan lanzas se pasen de la venta de las roscas porque sí si un güey lo está vendiendo a mil pesos y el revendedor inteligente para sacar todas y ganarle ciento cincuenta pesitos pues la venda a seiscientos pesos seiscientos cincuenta setecientos a lo mucho pues ahí le va tiene más oportunidad de venderla ¿no? de acuerdo a la demanda y al precio y justo en estas fechas se vio que hubo una persona que pues de estos revendedores que pues salió quejándose en las ¿cómo se dice? en las redes diciendo pues qué daño les hago yo uno que quiere ganarse su lana dice esta persona que trabajó y ahorró en noviembre diciembre para que llegando las fechas del día de rosca de reyes pudiera tener un dinero para comprar varias roscas y poderlas revender pero sorpresa acabo de ver una nota recientemente donde este revendedor de roscas acababa de subir un video una foto donde estaba comiendo lentejas ¿por qué? porque no se le vendieron las roscas y esto pues sale diciendo y atribuyendo de que es que nos tiraron mucho hate y la gente no lo quiso comprar porque nos pusieron el dedo y todo eso pues digo hombre ¿qué esperabas? si estabas comprando este roscas para revenderlas al final de cuentas podías correr el riesgo si lo quieres ver como negocio ahí está tu negocio para todo negocio hay riesgo y tú te arriesgaste a que tus roscas revendidas no se no se vendieran ¿qué es lo que tienes? tienes pérdida no recuperaste tu dinero ni modo es el riesgo de emprender de hacer un negocio de ese tipo entonces cada quien debe saber a lo que se está arriesgando al querer revender ciertas cosas sabiendo que lo compra directo y sobre todo si se van a pasar de manos con los precios porque les digo una cosa es comprar algo y tratarle de sacar el 30% el 50% a lo mucho ya suena considerable entre esos porcentajes pero el doble el triple o sea ya es una exageración y les digo esto como ejemplo que decía la palabra boletos hace ratito porque es lo que pasa con los conciertos ¿qué pasa con los conciertos? ¿qué pasa con los partidos de fútbol? sí hay gente revendedora pero es gente que tiene años dedicándose a revender pues es gente que ya sabe que para cuáles partidos tiene pérdidas para cuáles partidos puede tener ganancias y ya saben qué tanto comprar de acuerdo a la temporada lo frío lo caliente que esté en las redes con la reventa y ese tipo de cosas cuánto se pueden bajar de precio para que sea redituable cuánto pueden subir por eso ellos pero ellos tienen años haciéndolo con boletos de conciertos y con boletos de partidos de fútbol entonces ellos ya saben ¿qué pasa si una persona cualquiera dice ah le voy a entrar al negocio de la reventa de boletos de conciertos pues no o sea obviamente no le vas a sacar la gran millonada y obviamente le vas a perder aciertas ojo aquí les voy a poner un ejemplo personal yo en lo particular hice un tipo de reventa de boletos de fútbol todo esto siendo de la manera más legal yo la verdad lo quise ver como negocio pues aquí en Tijuana tenemos a los cheloscuincles y pues tú compras tu pase de temporada y tu pase de temporada te incluyen seis siete o hasta ocho partidos el comprar ese pase de temporada por ejemplo ¿qué es lo que pasaba? que en los partidos este si tú ibas el mero día un partido regular en la área en la que yo estaba te valía setecientos pesos ya con todo y los impuestos pero un partido clásico que o que venía un equipo importante el América Puma Chivas Cruz Azul cualquiera de esos esa misma zona el mismo estadio de setecientos te lo subía hasta novecientos pesos unos doscientos pesos más o incluso hasta mil dependiendo ¿no? ¿qué es lo que pasaba? que tú al comprar el pase de temporada prácticamente lo que como comprabas todos los partidos prácticamente cualquier partido si lo dividías te salía en seiscientos pesos vamos a ponerla ahí seiscientos seiscientos cincuenta pesos ¿no? unos cincuenta pesos o cien pesitos te ahorrabas por partido entonces esta plataforma por ser de pase tecnología y lo que quieras tenían una plataforma donde si tú no podías ir al partido tú podías poner a reventa tu boleto o ponerlo al precio o ponerlo incluso más barato para no perderlo entonces la verdad mi hermano y yo compramos dos ocholopas y que fue lo que hicimos de esto pues tratamos de hacer un poquito de negocio ¿qué pasó? partidos regulares este partidos de equipos normales los vendíamos a ochocientos pesitos cien pesos más de lo que vale un poquito el el normal porque a veces era en su temporada donde el estadio por lo general se llenaba o gente de Estados Unidos que está acostumbrado a comprar en línea pues lo compraba en línea con nosotros o lo llegábamos a bajar ya que se iban acercando los días los bajábamos al precio incluso hubo partidos que tuvimos que venderlo cien pesos más barato incluso hasta doscientos o partidos que de la verdad nosotros tuvimos que llegar a ir ¿por qué? porque no se vendieron donde les sacábamos fue en los partidos de la América de Chivas y todo eso donde el el boleto si normalmente el estadio lo vendía a mil pesos era un partido que se iba a sobrevender de plano nosotros lo vendíamos a dos mil dos mil cien dos mil cien pesos ahí teníamos esa compensación y no era porque uy lo estoy vendiendo al doble o al triple no era porque sacábamos la compensación de los demás partidos al final de cuentas si le logramos sacar unos mil pesos a cada pase pero pues dices es mucho show andar revendiendo cambiando precios todo eso aunque todo se hace digital es muy como se dice muy tedioso andarle cambiando para sacarle al final de cuentas solamente mil pesos ¿no? en una temporada de unos seis meses pues es como que meh bueno nadie te los da pero pues mucho barullo ¿no? y aparte que pues lo hicimos dos temporadas y la segunda temporada solamente le sacamos creo como cuatrocientos pesos o quinientos pesos porque ya tuvimos que ir a más partidos ¿por qué? porque empezaba el declive de cholos de Tijuana y pues la gente dejaba de ir y los boletos cada vez se ponían más baratos y pues la verdad no se vendían entonces uno debe de saber a lo que se está metiendo si se quiere meter al negocio de la reventa que no es mal negocio pero tampoco se pasen de lanza eso ya es un abuso comprar inmensas cantidades de de roscas o de boletos de eventos y venderlos a un precio extorbitante pues obviamente hay que tener ese balanceo oye cómprate unas piezas véndelas a un precio accesible y luego busca otra cosa que revender que sea de temporada les digo no le veo nada de malo pero lo que están haciendo por las roscas del Costco son una barbaridad y ahí es donde ahora sí que los memes de que nos vemos como este como como la la evolución humana este la gente se está riendo que como es que la evolución humana nos ha llevado a esto a pelearnos por roscas por panes por por flanes hacer ese tipo de negocios donde donde pues estás abusando la verdad en 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 gran parte ¿no? pero bueno cada quien hace lo que puede para conseguir su dinerito nada más no estén llorando luego si es que no se les vende y no todo es un riesgo y todo tiene sus consecuencias y sus beneficios hay que saberlos administrar y llevarlos a cabo y yo también les quiero compartir que no sé por qué tanto alboroto yo la verdad fui a a una soriana ni siquiera a una panadería fue a una soriana que de repente por ahí unos comentarios de soriana como que ay la rosca bien equis y que no sé qué y que no sé cuánto que de hecho estaba al mismo precio que la rosca tradicional del Costco 369 pesos pero la rellena y la verdad era un buen tamaño era un buen tamaño grande y yo fui al soriana a comprar una rosca de reyes para para mis empleados para mis empleados de los tres sucursales y pues lo que restaba para mi hermano para mí no sobró para mis papás no les alcanzó pero pero bueno la compré y había como que de estos sabores los que alcancé a ver fue y la que compré fue la de chocolate abuelita una rosca de reyes de chocolate abuelita y como que espolvoreada con como con chocolate un poquito de betún de sabor chocolate rellenito poquito así como que el sabor de del chocolate abuelita como de la barra cuando ya haces el café la verdad estaba riquísima 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 la rosca de reyes y también había una de sabor Hershey's vainilla esa no me tocó probarla pero Hershey's vainilla no dudo que haya estado muy buena y se me hizo muy curioso y muy muy buen punto porque estaba bonita estaba bien empacada traía su sello traía su sticker de que podía salirte aquí no te salía el típico bonito de de rosca de reyes de plástico blanco sino que te salían piecitas de cerámica como del tamaño de una canica grande piecitas de cerámica que ahí cuidado porque pues si es una pieza como se dice que hasta cerámica o sea si la llegas a morder te puedes te puede inclusive yo creo que hasta te puedes tronar un diente o sea eso sería lo malo pero eran piezas muy bonitas como para hacer un como se dice un altar al niño dios entonces eran doce diferentes y en la rosca de reyes nos salieron creo que tres a cuatro monitos entonces la verdad yo creo que no le pide nada a la rosca del soriana o de otras partes para poder disfrutar de la tradición y de lo rico yo sé que hay gente que es un poquito más quisquillosa con lo que come este adelante no hay ningún problema pero yo creo que hay muchas más opciones de rosca de reyes y más opciones de cosas muy buenas fuera de cosco ¿no? entonces no es para no es para que se estén peleando por esa cantidad de productos o por esos o por esos productos y hablando de negocios ahora les quiero platicar un poquito de lo que han visto en el título que es mi inversión de JOX valió hasta ahorita pues parece que valió una inversión que había hecho de una plataforma que se llama JOX JOX es este una plataforma que tú inviertes tu dinero y ellos se encargan de meter este tu capital en apuestas con un sistema este fiable para que te dé un rendimiento del 3% promedio mensual hasta hasta eso este tipo de porcentaje mensual no me causó mucho alboroto porque es algo que puedes llegar a hacer con las acciones con ETFs con cierto con ciertas herramientas de inversiones ¿no? entonces si es altito pero no es nada 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 del otro mundo entonces yo invertí en esta plataforma ¿por qué? porque para que tengan un contexto de mi parte que de hecho voy a estar subiendo en este canal en el gemelo malo voy a estar subiendo algunas secciones algunos videos sobre inversiones sobre negocios cualquier tipo de información que les pueda dar de la forma más casual de hecho la sección o la playlist se va a llamar inversiones entre cuates donde quiero hablar con ustedes de la forma como una persona tan normal como soy yo de posibilidades económicas medianas este donde pueden invertir qué es seguro qué no es seguro cuáles señales pueden ser este de estafas este esquemas poncis piramidales y todo eso porque ya me ha tocado participar en ese tipo de cosas ojo yo muchas de las inversiones a las que yo he entrado que parecen estafas que suenan este muy bonito para hacer verdad lo hago conscientemente de que voy a perder todo 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 mi dinero lo hago conscientemente pero es a veces muchos muchas de estas cosas a veces resultan ser este buenas y si te dan un buen rendimiento por un tiempo y luego desaparecen este porque no se supieron administrar entre entre muchas cosas total les quiero platicar mi experiencia ahora con jokes qué es lo que pasó que al parecer ya valió mi inversión y les cuento un poquito este yo tengo un amigo tengo ciertos amigos los cuales sabemos como que cosas en qué invertir desde lo más seguro desde CETES este SOFIPOS este acciones ETFs criptomonedas NFTs hemos invertido en diferentes cosas la mayoría nos han resultado buenas o nos han resultado este sin estafa pero otras que no hemos recuperado el dinero entre un montón de de otras estafitas o empresas que quiebran pero es parte del inversionista el inversionista sabe que está entrando con un riesgo pero bueno les platico de esta empresa Jox la verdad me causó bastante confianza porque el porcentaje no era así que digas tú súper descabellado del tres por ciento aparte que la persona encargada la mera mera el fundador es una persona este empresaria de México conocida de Guadalajara tiene oficinas o sea todo estaba muy 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 transparente y era una persona que no estaba como es que no quiero decir quién soy porque soy millonario y me pueden hacer algo inclusive este señor no me acuerdo del nombre pero hasta incluso mandó una carta avisando de que oigan saben que este se termina la temporada del béisbol de la NFL de esto del otro y ya no en playoff no apostamos tanto entonces el rendimiento del tres por ciento lo va sirviendo en un dos punto cuatro dos punto seis por ciento y dices tú para mí esto no es ningún problema mientras me esté dando arriba del dos por ciento yo fascinado ¿no? entonces dije oh qué chido que esta persona se toma la molestia de decir hey va a haber una reducción de rendimiento porque pues hay menos inversiones ahorita va a haber menos juegos de este deportivos en los cuales ya tenemos un modelo matemático seguro para generar este esos ingresos entonces dije wow o sea no está nada mal y también lo atractivo o lo por cual nos llegué me llegué a meter a invertir a esta porque no había una necesidad de andar reclutando ¿no? como llegan a ser los esquemas poncis o los piramidales sí conmigo se acercó mi amigo pero él estaba trabajando con Jokes como asesor que pues que era para generar un dinerito extra para él por cualquier persona que llegara a a a a a invertir con ellos pero yo no tengo la obligación de meter a alguien y decirle a alguien y comentarle a alguien sabes que estoy invirtiendo métete porque me van a pagar más no pues o sea no no se ganaba de esa forma y también otra parte que que dije bueno esto reduce mucho 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 el riesgo que de lo que tú inviertes en realidad tú al primer mes ya tenía ya te pagaban ese 3% entonces ahorita les voy a decir la cantidad la verdad este pues la verdad es una cantidad algo grandecita fueron 40 mil pesos los que invertí porque yo quería que esa plataforma me generara por lo menos mil pesos al mes por lo cual me estaba generando mil doscientos por ahí mil y cachito entonces yo dije ah pues mil pesos al mes mil doscientos y todo entonces que es lo que hacían como te depositaban directamente a tu cuenta del banco pues es este riesgo era te iba reduciendo mientras iban pasando los meses claro está van pasando los meses van pasando los meses y así total yo me metí a esto la verdad pasaron que les gusta unos seis seis meses más o menos un poquito más el chiste es que alcancé a recuperar cerca del veinte por ciento de lo invertido o sea unos que les gusta unos diez mil si unos diez meses más o menos menos meses pero como eran mil doscientos pues el diez por ciento el perdón el veinte por ciento de los cuarenta mil lo alcancé a recuperar lo que pasa y justamente en diciembre me hacen un depósito pero empezando ahora el mes de enero como por ahí del tres cuatro de enero se empieza este a escuchar este como ciertos rumores oye no están pagando mi amigo que era asesor oye sabes que me votaron porque están haciendo una reestructuración en la empresa van a al parecer lo que quieren hacer es subir el monto mínimo porque el monto mínimo eran antes creo que diez mil pesos nada más pero quieren que el montón mínimo sea de cincuenta mil entonces por ahí en el mes de enero a lo mejor te piden que deposites otros diez mil para tenerlos ahí y bla 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 y que no sé qué pero resulta ser que como hubo este corte de gente en diciembre a finales de diciembre a lo que tengo entendido y a lo que ya me he informado al parecer cortaron a una persona o a ciertas personas o un grupo de personas y qué fue lo que pasó estas personas se agüitaron tardieron se enchilaron o por rumores por cierto temor de que están corriendo asesores y que no sé qué y hubo cierta inconformidad de pagos de gente que tenía que recibir pagos por ejemplo no sé el día treinta el día veintiocho el día veintinueve o sea ya para finales de año dices oye pues a lo mejor no te pagaron a lo mejor la siguiente semana te pagan o sea te hacen la transferencia oye son finales del año puede que tengan por ahí pues gente de vacaciones y todo eso y no se puede hacer el pago pero bueno se hizo un desmadre se hizo toda la noticia y hubo rumores de que el que no están pagando no están pagando entonces qué fue lo que pasó hasta eso gente empezó a pedir sacar su dinero y estuvieron retirando dinero el problema es que generaron esto es lo que me cuentan y es lo que he estado leyendo al parecer generaron un cuello de botella donde la gente ya quería retirar y ojo esta una esta les digo que es una empresa o sea ni siquiera porque tiene creo que hasta cinco años esta empresa ¿no? y era una empresa pesada porque había funcionarios había gente del gobierno invirtiendo ahí más de trescientos mil quinientos mil pesos entonces empezaron a recibir muchas solicitudes de dinero y dijeron oigan espérenme no tengo el dinero no te puedo retirar el dinero aún ¿por qué? porque toda la gente me está pidiendo dinero entonces se genera otra polémica oye no me están retirando el dinero no estoy como se dice no puedo tener mi dinero etcétera y pues ahí van los noticieros y muchas de las noticias porque de las este las oficinas centrales de de esta compañía de Yox están en Chihuahua me empezaba a leer artículos de ¿cómo se dice? de Chihuahua y así pues y decían la mayoría eran funcionarios de gobierno de puestos como diputados no sé qué no sé cuánto han hecho una denuncia a Yox que no les invierten que no no les regresan su inversión y que no sé qué y que han tenido falta de pagos entonces qué fue lo que pasó las ballenas pesadas al escuchar estos rumores al querer retirar trescientos mil quinientos mil pesos o más pues la la empresa no podía y y por ejemplo yo entendería que no podrían retirar cierta cantidad tan grande ¿por qué? porque ese dinero lo más seguro es que lo tengan en activos lo tengan en otros bancos en en casas de apuestas generando dinero este en cuentas que se inviertan en diferentes activos o sea es entendible y que va a ser muy difícil retirar todo de un solo jalón pero pues ya hicieron ya hicieron su denuncia y todo y pues la gente entrando en pánico se empieza a expartir la noticia ya me comenta mi amigo oye está pasando esto esto es lo que me han comentado esto es lo que está pasando así este pero aquí el beneficio de la duda es de que están comunicándose el encargado el director ya hizo cara ya salió a público a decir ¿saben qué? esto al parecer inclusive mandaron una carta donde explican muy parecido lo que les estoy contando que al parecer por por mal manejo de información de ex asesores se soltó una bomba y pues o sea todo se fue para abajo entonces están entrando y mencionaban esto lo de la reestructuración este de gente pues obviamente tuvieron que correr gente por aumento de salario etcétera lo que tú quieras tuvieron que hacer una estructuración financiera para poder ser solventables pero pues todo estalló pero el director salió a decir salió a la cara y salió a platicar cómo estaba la situación que ellos no querían perder la reputación porque la verdad les digo es una empresa muy transparente les digo el fundador el CEO lo que quieran ustedes es una empresa muy conocida de México que no me acuerdo que les digo cuando mandó la carta inclusive había dicho o sea había dicho hey acabo de ir al partido de los Cubs contra no sé quién a tirar la primera bola porque es una persona financiera conocida entonces dudo que una de sus empresas este quiera que sea como notificada como fraudulenta como este otro tipo de cosas ¿no? entonces este pues yo yo la verdad lo dudaba mucho que fuera una situación mala entonces dije bueno ya salieron ya están explicando las cosas mi amigo me dijo ponte en contacto con tu nueva asesora con esta nueva persona ella te va a ayudar ella y yo también voy a meter presión y bla bla y todo el show para ver cuando nos pueden retirar parte también de lo que me tiene tranquilo es de que el director dijo que iba a trabajar en un fideicomiso que es lo que plantea este fideicomiso es de que ok como ellos no tienen el dinero para darle a todos ahorita ahorita lo que van a hacer es que ya dijeron que les van a entregar el dinero a todas las personas eso es lo que declaró el director porque pues se supone que ellos trabajan con tu dinero y pues deben o sea deben de de tener o sea tanto como ellos generan ganancias para ellos con tu dinero a ti te dan un porcentaje mínimo para que siga entonces tu dinero debe de seguir ahí prácticamente ¿no? entonces dijeron que van a pagarle a todos este fideicomiso se va a tratar de que oye banco yo no tengo el dinero completo para ¿cómo se dice? para pagarle a la gente y para agilizar el pago porque a lo mejor pueden tardar hasta 3 6 meses o un año en pagarnos lo más seguro pero este banco ayúdame a agilizar esto el banco que es lo que va a estar haciendo le va a estar prestando el dinero a Jox oye Jox mira ahí te va un millón de pesos para que le puedas pagar a tus clientes ok va yo te los ellos le van a pagar al banco y ellos nos van a pagar a nosotros entonces por ahí también se comunicó eso pues que estaban trabajando ver con qué bancos podían hacer varios fideicomisos para que se agilizaran lo más pronto posible esto ya era como por el 4 o 5 de enero este y ahora recientemente 8 de enero 9 de enero este igual ya se comunicó la asesora que están haciendo todo lo posible que es un al parecer es o sea lo que dicen es un hecho que se les va a regresar el dinero que no nos preocupemos que eso es algo de ley que va a pasar es lo que nos dicen que solamente pues están terminando de trabajar con el fideicomiso y que a finales de enero van a tener una buena respuesta también parte de lo que nos están diciendo es por ejemplo mi amigo sigue en el grupo de los asesores y hay gente de asesores gente que trabaja en Yox que genuinamente al parecer me han mandado capturas genuinamente están trabajando para hacer una lista de la gente que mayormente necesita este dinero sobre todo en el caso de gente que ha invertido cantidades este enormes gente que necesita ese dinero para para medicinas para gastos médicos gastos escolares yo que sé gente que en realidad te ocupa ese dinero que se le pague lo más pronto posible entonces ya por lo menos dices wow o sea ves que todavía hay un equipo trabajando para que se haga un un pago ¿no? entonces independientemente de eso me tienen más tranquilo no sé cuándo me van a pagar y no sé si en realidad ahorita a lo mejor yo lo estoy viendo desde el punto de vista más como se dice pero bueno el chiste es que todavía tengo fe tengo fe de que si me paguen y aún así si no me pagan pues recuperé el 20% y como yo siempre digo que ya tengo rato invirtiendo en diferentes cosas el que no arriesga no gana ni modo me tocó perder en esta ocasión que también es parte de lo que me ha tocado perder en diferentes este en diferentes ramas en diferentes inversiones por ejemplo aquí me tocó perder este con con jokes si es que no me pagan si me pagan pues yo feliz de la vida recuperé mi dinero pero les puedo contar también yo ya me tocó invertir en NFTs donde me afortunadamente salí con 500 dólares a favor y pude haber perdido cerca de 2000 dólares pero logré vender a tiempo antes de que cayera todo esto el mercado de 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 NFTs y así un show luego se los voy a contar en otro podcast o en otro video de de inversiones entre cuates pero les digo he tocado varias varias puertas donde yo ya sé que es un riesgo muy alto y puede pasar lo peor pero sé que estoy dispuesto a perder ese dinero cuando sé que debe de haber un momento para salirme que ahora también ojo no les estoy recomendando estas inversiones solamente les estoy platicando en lo que yo estoy metido y lo que estoy arriesgando ahora recientemente se está hablando de una empresa muy nueva que se creo que se fundó en el dos mil veinte dos mil veintidós creo que tiene dos tres años que se llama True Capitals que tiene oficinas dice que tiene oficinas aquí en Tijuana ya investigué yo en lo personal no he visto no he ido donde están las oficinas pero he buscado comentarios hay gente que sí dice que ya fue a las oficinas al vato al director de oficinas de aquí de Tijuana ya lo han entrevistado en diferentes emisoras de radio tiene un perfil muy público en Facebook es egresado de CETIS Universidad de donde yo me egresé donde es gente que hace mucho este emprendedurismo pero lo que más me da Red Flags es que tiene un porcentaje de ocho por ciento de rendimiento al mes pero bueno total les estoy diciendo estoy arriesgando mi dinero ahí la inversión inicial son de diez mil pesos dije bueno diez mil pesos vamos a meterlos vamos a ver cómo funciona si logro sacar dinero que bueno si pierdo esos diez mil pesos ni modo aquí para mí me interesa mucho que el dinero empiece a trabajar y pues nada nomás les quería comentar esa situación de un poquito de las inversiones que tengo la situación de Jokes que aquí en este canal les voy a tener un poquito informado de lo que cómo va la situación a dónde va si el día que me paguen si me pagan les voy a decir con mucho mucho mucha alegría les voy a platicar ya me pagaron cumplieron y esperemos que así sea si no ni modo no pasa nada nos vamos a la siguiente inversión porque esas son este por lo general trato de tener al año por lo menos mínimo una inversión de muy alto riesgo que genere mucho pero que pueda perder mi dinero y de una a dos y de ahí la mayoría son inversiones seguras ¿no? que CTs ETFs los considero seguros porque yo no hago nada de trading también tengo criptomonedas ahí guardadas para que hagan staking para que generen ingresos pero yo no hago trading yo no hago nada de eso de trading y prestadero que es prestarle dinero a la gente que quiera un préstamo para casa, su carro lo que quieras y Play Business que es una muy buena empresa muy recientemente les voy a subir un video explicando todas esas plataformas por si les llega a interesar esos temas de inversiones que les digo son inversiones casuales son inversiones que una persona cualquiera puede hacer y no necesita mucha explicación porque también hay gente que explica las inversiones y todo eso y todo eso se te ve muy como se dice muy por arriba o sea muy lejos dices no yo que voy a saber de inversiones o como puedo poner a trabajar mi como se dice mi dinero siquiera una recomendación como poner a trabajar su dinero fácil sencillo y muy seguro y para que vayan ahí rascándole a eso de que ya sé cómo funciona el interés compuesto y todo eso CETES no hay ninguna pérdida se crean su cuenta sobre todo si son mexicanos invierten ahí sus pesos transferencia de banco a CETES CETES a banco todo rápido la verdad muy buena opción para sobre todo para principiantes inversionistas y también por ahí por ahí este recientemente ahora que son estas épocas ahorita enero pues ya pasamos como quien dice la época crítica de los de las compras navideñas los juguetes regalos y todo eso pero que resulta ser que hay billetes falsos hay billetes falsos de mil pesos y de quinientos y se usan bastante sobre todo cuando llegan a comprar a montón les cuento que pasó en diciembre empezando diciembre mi mamá se va a ayudarle a mi tía que tiene un local ahí en el suadmins siglo veintiuno y pues resulta ser que cuando llegaron pues o sea a una de las empleadas le tocó recibir como se dice un billete de quinientos falso ¿por qué? porque pues no lo revisó adecuadamente ¿no? pero este también en la plaza de las fuentes donde está el otro giga este pegaron carteles en la ventana de una persona que había estado pagando con billetes falsos de quinientos y de mil pesos y pues básicamente es lo que hacen las personas llegan a un lugar agarran muchas cosas ¿no? pues ¿cuánto es? tres mil cuatro mil pesos ahí te va tres mil cuatro mil pesos de billetes falsos por ahí a lo mejor lanzan uno uno regular en frente para que te puedas dar cuenta ah este o sea el primerito para que lo veas como que pero tratan de comprar mucho para pues prácticamente se están llevando la mercancía gratis ¿no? justo hace unos días vino un muchacho este que viene muy seguido aquí a jugar y me enseñó oye Rafa ¿sabes qué? me pagaron con un billete falso y que no sé qué y le digo ah pero pues ahí tu jefe me imagino que te va a hacer paro y te lo va a cambiar por uno de verdad ¿no? y no pues que sí este y ya me lo enseñó y yo justamente lo analicé lo vi a ver que que son las o sea si es evidente si te pones detenidamente a verlo pero si se te puede pasar el billete falso si lo agarras así rapidito ves cada 500 pum lo guardas ya en la caja entonces les quiero platicar esta situación ¿por qué? porque acabo de hacer un short de hecho lo van a poder ver en este canal búsquenlo en la parte de shorts este ¿cómo identificar los billetes de 500 falsos? entonces si les ayuda es un videíto de 50 segundos donde marco bien exactamente qué es lo que se puede ver este específicamente en el billete falso con el original entonces por si lo quieren compartir y puede pues no no daña a nadie estar bien informados de cómo identificar un billete de 500 falso ¿no? entonces básicamente lo primero lo primero que se ve es que el 500 es un holograma en el falso se ve como si le hubieran puesto no sé algo áspero como brillantina como un sello como sellito así como áspero se ve en la impresión si se ve medio medio así como borrosita pero no es muy evidente o sea si lo tienes que ver si se ve como que más gruesa la letra porque está mal impresa y hay un Benito Juárez que se nota al lado del del Benito Juárez grande del que se nota bien hay uno a su derecha un poquito transparente ese no se ve y cuál es la forma más fácil de identificar el billete de 500 es ponerlo a contraluz lo pones a contraluz y se ve ese ese Benito Juárez en el original se ve bien y claro y en el otro no se ve todo chava así como que mal hecho el Benito Juárez y la que más la más fácil la que nunca les va a faltar la cintilla la cintilla que se encuentra casi casi a la mitad del del billete de de 500 pesos ese 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 es el que se ve y si pones el falso a contraluz y no se le ve la cintilla que que tienen entonces por si les interesa vayan a buscar el el short ahí mismo a como se dice al al canal de YouTube para que lo vean y pues si les funciona para que lo compartan sobre todo este a nuestros papás a nuestros abuelos a nuestros tíos que gente un poquito más mayor que se le puede disfrutar un poquito el identificar este tipo de situaciones y muy bien y les quiero les quiero platicar una una cosilla que me pasó justamente aquí en el en la vida de noviembre no estoy orgulloso para nada de eso hasta me sentí muy mal el haberlo hecho pero son cosas que pasan y son situaciones que te queda chin o sea que mal estamos pero puta pero pues este no está de más este prevenir no está de más prevenir pero ahí si fue por por juzgar hasta un momento pues este hasta me sentí como un poquito racista en ese sentido lo que pasa es que uno de estos días recientes hace unas semanas que es lo que pasa pues yo estaba aquí en la 20 de noviembre y estaba pues por lo general me siento en la primer en la primer computadora para editar videos y todo ese tipo de cosas no vienen viene entrando una persona afroamericana con una chamarra grande así holgada pantalones aguados gorrito así un poquito este hasta abajo tapado así como que con la chamarra una chamarra grande dije madres que show este vato ahorita a lo mejor que rollo pero entró se quedó viendo nada más le hizo así y se fue se retiró y yo dije ah bueno pues es muy común que la gente entre a ver como que el rollo que está es aquí pues computadoras gamers y todo ese rollo consolas y así no o que pasen a preguntar pero también es muy normal que pasen vean y ya y se van y ya no regresan o sea nomás como por curiosidad están están caminando por la plaza y quieren ver que show adelante pasan unos 15 20 minutos y regresa y ya viene como que hacia acá yo dije madres o sea que pedo y si se veía pues o sea como que no placozón porque se veía bien vestido pero si se veía como del hood o sea esos americanos que traen barrio que traen que son del hood entonces ya nada más veí que vi que venía y yo así como que madres o sea si viene y tengo mi celular y agarro mi celular y lo pongo abajo del mousepad así como diciendo no me voy a pedir mi celular o algo o no sé lo puse abajo del mousepad y ya llega aquí a la recepción y ya me levanto y ah este que tal cosas este no pues este en inglés no me empieza a hablar que pues yo no tengo ningún problema hablando inglés entonces ya lo empiezo a atender no hablando inglés ah no pues este como funciona no pues que quieres jugar no pues quiero jugar GTA V la verdad tienes GTA V ah si muero en la computadora pero puedes rentar un como se dice un control y ya no pues ta 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 y le digo quieres que te avise cuando se termine la hora no pues que si ya le aviso oye ya se terminó la hora ah me puedes poner más tiempo y le digo ah si claro que si le pongo más tiempo y ya el el jugó lo ayudé a que entrara al GTA V y el ya se la pasó jugando ya sin nada y ahí estuvo jugando GTA V en modo modo historia sin ningún problema ya se retira y hasta me dejó mis dos dos o tres dolaritos de propina y todo pero si me sentí muy mal el que haya reaccionado de esta forma pero pues bueno nunca sabe cuando puede pasar este algo algo de 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 mala gana que les digo aquí ya se han llegado a robar hasta un se llegaron a robar un switch en un día que estaba muy lleno y era una persona con la que vino por primera vez y yo estaba platicando muy muy bien con él me distraje me puse a comer y no tenía visión de las cosas en ese en ese entonces estaba acomodado de diferente de diferente manera entonces no tenía visión del switch y de la nada en cinco minutos me di cuenta ching ya me lo habían volado entonces este nada más por experiencia pues ya pues me pongo un poquito listo pero no más por el verlo afroamericano muy probablemente reaccioné de esa manera yo sé que estoy mal pero pues este sin modo no sé qué habrían hecho ustedes también y luego pasó también también justo otra cosa más este chistosa o preocupante en ese sentido en Plaza Benton donde está Giga Plaza Benton este pues de repente pues hay de estos ¿cómo se dice? este homeless pues de la calle y así entonces como que hay varios por la zona y de repente a veces pues el guardia está del otro lado de la plaza y se meten y se meten a los locales pero pues están bien idos están bien idos y a mí me tocaba llegar a la Benton y que llegara uno de estos loquitos y llega pero llega como cantando pero diciendo palabras súper raras no se le entendía parecía él bien feliz bien alegre y que no sé qué pero estaba así y te veía y se quedaba así se quedaba como parados o sea se movía mucho y de repente como si estuviera jugando a las estatuas de marfil no sé pero lo que se me hizo muy así donde ya dije bueno mientras no molestan los clientes por lo general si no los pelas se van solitos es como que es lo que normalmente pasa o llegan y piden algo y ya si les puedes dar pues les da oye no tienes ah mira déjate un vasito con agua o mira te puedo dar esto o sea si se ha llegado a hacer ese tipo de cosas pero a veces pues llegan tanidos que no saben ni dónde están y a veces empiezan a tocar a la gente o así y en esta ocasión este pues por lo general también les decimos como que no ahorita no salte 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 y pues ya se van y se salen pero esta ocasión se metió y estuvo así como que un ratito y yo dije ahorita ya se va a salir pero llega y se le pone así como película de miedo estaba un un muchacho así jugando así con sus audífonos pues obviamente pues este no escuchan bien lo que está pasando este a su alrededor y está con los audífonos y está y está así y de repente nada más se ve como el 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 loquito que era como afroamericano no era no sé si era haitiano era sudamericano lo más seguro ¿no? este se le queda así como de o sea como que cantó lo que les decía cantó movió los brazos y se le quedó así de sonriendo y con los ojos fijos viéndolo el muchacho ni se inmutó pero ya lo estaba tocando como que el muchacho se dio cuenta y sabía que era ese ese homeless entonces por eso dijo como que ah no voy a voltear y se quedó así ya cuando se le quedó así casi casi respirándole así en en el en el cachete ahí fue donde ya me tuve que parar y ya lo toqué del hombro dije para que no se vaya a estar ya le hago así al hombro y le digo oye este necesito que te retire necesito que retire y empezó como que como como extraterrestre no sé estaba bien raro que ahora sí como la como está la que habla con los extraterrestres así prácticamente así prácticamente algo así se les escuchaba pero y ya nada más le digo así como que no ya y en eso cuando va saliendo pues le digo al guardia de seguridad lo alcanzo a ver un poquito a la distancia como que ya venía como que ya se había enterado y ya nada más le digo hey ojo para allá va y si se salió y se metió al subway y ahí va el guardia a sacarlo del subway pues hasta eso pues nada con violencia ni nada solamente pues se les va guiando como que pues para que se salgan porque les digo a veces es gente que está tan mal que está en un estado como se dice de sustancias nocivas o sea ya están más psicológicamente mal este dañados entonces pues nada más es guiarlos y compromisito o sea no pasa nada pero para que no haya molesta aparte que olía uff olía súper feo súper 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 feo o sea de ese cuando yo me acerqué a tocarlo sentía así como que penetrante como me penetraba la nariz así el olor pero hasta la garganta así de que no me acuerdo y me da me da cosa me da cosa ahí les va pues resulta ser que en una fiesta de varios amigos en común y todo pues hay una parejita de amigos que la verdad quiero mucho pero la mujer la muchacha es una amiga de hace siete años desde ya tiene tiempo sí como unos siete años más o menos la conozco y la verdad ha sido una amiga que quiero mucho que estimo mucho porque es de esas amigas junto con otra con la que salimos mi hermano y yo y salimos muy seguido y desde que ah vamos a este antro vamos vamos a este bar vamos y fue en nuestros momentos donde salíamos mucho donde ellas siempre están pues resulta ahorita también con el muchacho con el con el que ella está saliendo también es una persona que conozco hace unos tres años más o menos a lo mejor cuatro y también es una persona que estimo mucho que quiero mucho que es muy buena persona muy llevadito pero es una persona muy que que estimo mucho quiero mucho se lleva muy bien con mis papás este este porque los ha llegado a conocer a mis papás bueno la mayoría de mis amigos conocen a mis papás entonces son de esas gentes que 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 ya sientes como que muy muy cercana ¿no? entonces ellos dos están saliendo pero mi amiga me ha utilizado últimamente no últimamente ya tiene rato me ha utilizado como tipo su confidente en ese sentido de que este pues que ella ha estado saliendo con con él desde que empezó a salir con él pues han tenido problemillas por la forma de ser de los dos que si uno quiere cosas serias y el otro es como se dice quiere seguir saliendo de de antros la otra sí la otra no aparte mi amigo bien este tiene un matrimonio tiene dos o tres tiene dos hijos tiene dos hijos entonces es como que entonces está como que complicada la relación que pues que sigue viviendo con la con la con la esposa no se ha divorciado todavía pero pues ya están como que un tipo unión libre cada quien hace su su relajo cada quien por donde quiera entonces pues está complicada entonces ella me ha platicado muchas de las cosas con las que ha tenido esas dificultades ¿no? y yo al conocerlo a él pues yo nada más le decía no pues dale chanza para él es algo nuevo yo la verdad si lo he visto que se ha esforzado te ha hecho esto ha hecho esto porque la verdad se ha esforzado mucho y ha hecho este no nada más con palabras sino con acciones entonces por eso se le estima mucho también a ella y le digo también de repente también le decía es que tú también para qué la juegas y haces esto pero es de esas relaciones que se pelean muy constantemente y de repente ay la voy a mandar a la chingada y que no sé qué que me hizo esto y el otro y que no sé cuánto igual no puedo entrar a detalles pues por respeto a mis amigos pero sí así como que y pues la verdad mi amiga me da me tiene mucha confianza sobre eso y aparte que pues nunca hablé mal de él y pues nunca voy a hablar mal de él porque la verdad para mí es una muy buena persona mi amigo tanto como mi amiga y no pues no me pongo a ningún par de los dos pero mi amiga se llama muy bien conmigo es muy cariñosa conmigo en qué sentido que este que por ejemplo y yo creo que la mayoría de mis amigas si llega a momentos de que pues va saliendo del antro va saliendo de cómo se dice a caminar al por el Uber o acompañarlas a que agarren el Uber o caminar de un por ejemplo en el centro caminar de un bar a un bar de repente pues llegan se te pegan y te agarran del brazo y pues caminan contigo y se van y se van contigo de repente pues el el abrazarlas el mostrarle un este un poquito de de afecto pero pues la verdad yo lo hago siempre con la intención de cómo se dice de pues que son mis amigas las quiero mucho y la verdad las puedo mucho si hay algo que yo creo que mis amigas pueden decir de mí es que las cuido las cuido mucho cuando salimos de hecho recientemente hubo una salida que era solamente de mujeres este a un antro por el cumpleaños de una amiga y de hombres fuimos los únicos que nos invitaron a mi hermano y a mí ¿por qué? porque este pues ahora si sonará muy cliché y vamos a decir no somos como cualquier como cualquier hombre ¿no? no somos como como todos los hombres ¿por qué? porque salimos con nuestras amigas las queremos mucho no les complicamos la noche no andamos de que yo vine aquí y tú vas a bailar conmigo y es que yo estoy aquí y no andamos fanfarroneando haciendo las cosas que típicamente hacemos los hombres entonces la respetamos mucho en su espacio de repente pues sí bailamos con ellas y todo este pero pues si llega por ejemplo o un muchacho de otra mesa coquetearles oye no se las hacemos de todos es que vienes con nosotros es así ah no de repente si nos dicen como que ay me gustó y que no sé qué y se ponen a se ponen a bailar con nosotros aparte que somos mi hermano y yo somos de los pocos hombres que nos gusta bailar ¿no? entonces yo si voy a un antro si voy a una fiesta unos 15 años a una boda lo que sea a mí me gusta pararme a bailar yo prefiero estar bailando y tomando bailando y tomando eso es a mí me gusta mucho eso no soy de esos de los patos que van a andar ahí con cara de culo ahí este pisteando nada más y con la cara así de viendo a todos feo y a ver qué rollo y así yo no somos de esas personas ¿no? entonces este les digo pues nos tienen bastante cariño nuestras amigas entonces si a veces nos abrazan se van se van de la mano con nosotros este porque se sienten seguras se sienten acompañadas entonces yo con ella he salido muchas veces con otras amigas con otro grupito y de repente somos de los últimos que nos quedamos en esas salidas ¿no? que es que salimos al centro y como se dice y hasta las 4 5 6 de la mañana ¿no? y así de que vámonos y también otra cosa por la que nos conocen nuestras amigas o amigos que siempre tienen la casa abierta para ellos entonces si cualquier situación de que oye ¿sabes qué? es que yo vivo lejos vivo para aquel lado pasamos por tu casa ¿me puedo ir con ustedes? adelante vete con los otros oye pero no o sea ahorita para llegar a mi casa o para pedir Uber va a salir muy caro mejor lo pido en la mañana ¿se puede quedar a dormir? adelante quédate a dormir entonces muchas veces se han quedado a dormir amigas en nuestra casa mis papás yo vivo con mis papás entonces mis papás están ahí mis papás las conocen los saludan en la mañana incluso ha tocado veces de que pues lo reciben con con cafecito con desayuno y y todo muy bien pues o sea la relación con mis amigos mis papás y y todo y pues la verdad en lo que yo les pueda ayudar a a mis amigos y a mis amigas pero 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 aquí va el pero ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué? ¿qué pasó? bueno en esta fiesta en esta reunión pues estaban ellos como parejita y todo estaban platicando estábamos platicando este ellos dos otras dos personas y yo y estamos platicando ahí y no sé por qué salió el tema yo ya sabía que a mi amigo yo le causaba inseguridades porque pensaba que porque pensaba que mi mi amiga quería conmigo porque ella ya me había platicado oye sabes que fulanito está diciendo que que le molesta el verme muy apegada a a mí y yo pues bueno o sea es normal porque pues porque él quiere ser tu novio quiere ser tu pareja y yo pues ahí estoy como el amigo de siempre de los mejores amigos pues o sea se entiende pero pues ni al caso o sea nada que ver este el que se tenga que preocupar bueno pues que es una preocupación entonces estamos ahí platicando y de repente sale al tema eso se empiezan a sacar primero como que se empezaron a sacar los trapitos entre ellas no es que tú que no sé qué no es que tú que no sé cuánto no es que tú que no sé cuánto y luego mi amigo sale y tú cómo quieres que yo me sienta que le estés platicando toda nuestra relación al Rafa y que no sé qué y este cómo quieres que yo me sienta si sabes que yo estoy bien inseguro tengo inseguridad con él y que no sé qué y yo así como que oye espérate 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 ¿qué está pasando? no no y que no y que no sé y que no sé cuánto este le digo no pues es que yo nunca si ella ella me contó pero es como que lo normal todos tenemos un confidente una este sea hombre o mujer tenemos un confidente y que no sé qué y no yo lo entiendo no pues este yo también tengo gente a la que le he platicado mis situaciones y que no sé qué y le digo no pero es que yo tengo una inseguridad porque yo pienso que tú no eres el problema porque yo sé que tú no quieres con ella pero ella yo yo pienso que ella sí quiere contigo y que no sé qué y no pues que ni al caso y ahí como que empezó así como que y yo así como que en medio de los dos así como que volteándolo a uno al otro y yo como que fuck qué digo y yo así como que no amigo no pues es que no es que o sea yo sé todo lo que me ha platicado ella pero yo siempre este este hablé bien de ti o sea yo siempre este le di que le dije que te diera la oportunidad le hice que se notara las cosas buenas no yo entiendo y que no sé qué y gracias por eso pero yo tengo esa inseguridad y así como que madre y les empezaron y como que cada vez más fuertecito así y luego le sacó así como de que y luego aparte deja tú deja tú al Rafa aparte se le estás contando a tu ex novio y ahí dije ay papá ya de aquí ya de aquí me zafé porque pasó porque también otro confidente aparte de 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 ser yo era uno de sus ex novios entonces pues ahí sí ya le dije oye sabes qué amiga ahí sí ni modo yo no sé cómo se dice ahí yo ya no te puedo resolver nada porque pues está mal está mal que tengas de confidente a tu ex novio a lo mejor no está mal pero es como que evítalo va a ser un problema al final de cuentas este el que lo tengas de confidente y todo eso porque son situaciones personales con tu nueva pareja y imagínate cómo quieres que se sienta tu nueva pareja que le estás contando a tu ex novio cómo está la situación de de que se llevan bien se llevan mal se llevan bien se llevan mal pues yo ahí como que oh ya ya me me zafé y de ahí me empezaron a dar un poquito de carrilla no ya ves porque se medio pelearon al final pues se incontentaron se incontentaron fue como que ya no pasa nada y que no sé qué no entonces los trapitos a la a su casa y que no sé qué y ya ya de ahí me empezaron a dar como que carrilla ya ves Rafa todo lo que ocasionas ya separaste a esta parejita que no sé qué había una pareja recientemente que también habían cortado y también dice de seguro tú también tuviste la culpa de haber separado a esa pareja y luego también otra pareja que también tenía más tiempo de cortar también y de seguro también tú eres el culpable no es que el Rafa es el el romper relaciones y que no sé qué y yo así como todo jajaja no el Rafa el Rafa es el que está rompiendo las relaciones de seguro tiene la culpa de todo y pues son como relaciones con amigas que son muy cercanas a mí pues que quiero mucho les digo las cuido mucho y todo entonces pues la verdad todos andamos risa y risa y así pues así estuvo esa situación pero bueno amigos hasta aquí el podcast del día de hoy muchas gracias por estar escuchando o viendo este podcast este corazoncitos coreanos la verdad muchas gracias por el apoyo cada vez van creciendo las vistas los seguidores del canal no olviden suscribirse al canal de youtube la verdad me van a ayudar bastante ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores una vez llegando a los mil suscriptores ya se me va a facilitar mucho más el monetizar el podcast y los demás videos que vaya a estar subiendo a este canal entonces se los se los se los agradecería mucho si comparten el podcast si comparten el canal y se suscriben este de mi parte es todo espero que les haya gustado el podcast del día de hoy y nos vemos la siguiente semana claro que sí con su gemelo favorito el gemelo malo y y y y y y y y